En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, Edomex, se ha abierto un enorme socavón en la cancha de básquetbol de la colonia Las Vegas-Salostock, por lo que los vecinos de la zona están preocupados, ya que sigue creciendo y se escucha agua en su interior. El reporte fue realizado por el periodista Jorge Becerril, quien compartió la ubicación exacta del daño, ubicándolo en las avenidas Río de los Remedios y calle Nueva York dentro de la colonia Las Vegas-Salostock. Según información de El Heraldo de México, apareció durante el fin de semana con unas dimensiones de unos 4 metros de diámetro y un metro de profundidad. El problema es que las autoridades no han tomado medidas eficaces. Vecinos del lugar aseguraron que personal policial y de defensa civil llegó al lugar ese domingo y decidió cerrar el tránsito en Río de los Remedios y la calle Nueva York.